Acá, las 8 de la noche en punto en la pizzería de Nadie. Con todo gusto, ¿verdad? Estamos presentando aquí un nuevo pizzero. Jonathan Mijangos, que está trayendo la vanguardia en la pizza, acá en Jalapa. Va a estar preparando la pizza en la casa de Nadie todos los días, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y los sábados de 6 de la tarde igual a las 11 de la noche, para que se asomen y que van a comer. Bueno, preparaciones originales de aquí el estimado, del gigante de Martínez, que ahora va a estar trabajando con nosotros. También nos visitan desde el otro lado del charco, desde la hermana república de España, desde Barcelona, chaval. Tenemos al productor musical Pablo, que viene aquí a completar el equipo de la casa de Nadie. Listo, completo ya. Listo, todo el equipo, todo armado. Ahora sí, para reventar todo lo que están haciendo aquí la música. Para reventar que nos dejen. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha mejorado la casa después de unos meses que no has estado por acá? Bueno, la casa ya va... para arriba la cosa, para arriba. Ah, para atrás ni para agarrar vuelo, Pablo. Nunca, jamás. Eso es todo. Raza, vengan a visitar, vengan a ver cómo están. Ahí va. Raza, vengan a ver cómo están, vengan a ver cómo están, vengan a ver cómo están.